Estados Unidos, empezamos con ese primer tema y con ese debate de la prohibición de las armas. Biden ya lo dijo en el último debate del Estado de la Unión, después de algunos tiroteos, dijo hay que acabar con esta lacra y la forma de acabar con esta lacra de los tiroteos, de las matanzas, es prohibir las armas de asalto. No sé si finalmente eso lo va a conseguir, porque es un derecho que está recogido en la Constitución estadounidense, pero es verdad que el Procurador General de Texas, Ken Patson, ya ha escrito también una carta dirigida al presidente condenando precisamente esa decisión, dice el inconstitucional, de pedir una prohibición de armas de asalto durante ese discurso sobre el Estado de la Unión. Pero lo que es cierto es que tanto legisladores como senadores demócratas ya están redactando un proyecto de ley en el que lo que se quiere es volver un poco a lo que ya fue la ley del 94, es decir, anular, prohibir la venta, la compraventa de armas de asalto y también reducir la edad. Entonces yo no sé si se redujo o no los delitos. Creo que más o menos fueron similares a los que hay ahora, son números similares a los que hay ahora, es decir, que tampoco fue un resultado muy positivo, ¿no? Mira, hay una investigación del año 2016, que no son cifras recientes, pero recordemos que está el COVID de por medio y todo lo demás, donde aparecen los seis países donde hay más mortalidad por armas de fuego. En segundo lugar, después de Brasil, para aquella fecha, aparecen los Estados Unidos. Pero, oh curiosidad, que de las 37.200 muertes por armas de fuego en los Estados Unidos para esa fecha, 23.800 son por suicidio, ¿ok? No son eventos en la calle, no son los sin duda dolorosos tiroteos que algunos psicópatas, algunos locos perpetran en algún momento determinado, sino que son suicidios. Hay una frase que por sencilla que parezca es muy acertada en esto. Un hombre malo con un arma es detenido por un hombre bueno con un arma. Y hay cientos, tal vez miles de ejemplos de personas que entran a perpetrar un crimen armado y consiguen a un ciudadano común con un arma que simplemente detiene y para lo que está ocurriendo por ejercer su legítimo derecho a la defensa. Esto de eliminar las armas de fuego es una pretensión del Partido Demócrata de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Que si algo saben tanto el sector más duro de los republicanos como los ciudadanos, que por otro lado son de alguna forma glorificados en algunas determinadas películas, más que nada hechas por Clint Eastwood, que son personas que les gusta y que poseen armas de fuego. Si algo saben ellos es que si empiezan por los fusiles de asalto van a continuar y van a terminar y van a desarmar a cualquier ciudadano común que exige un derecho que consideran que el Estado norteamericano por mejores sistemas que tiene de seguridad no puede garantizar. Y, oh, qué curioso, hoy casualmente las ciudades con mayores índices de criminalidad en los Estados Unidos son las ciudades gobernadas por gobernadores del Partido Demócrata de los Estados Unidos. No hay una reacción contraria a esto en esos estados, el más emblemático tal vez California, sino que lo que está ocurriendo es que los californianos, los muy progres y demócratas californianos, se están yendo a vivir a dónde? A Texas y a la Florida, que son estados, sobre todo Texas. Pero además es un derecho recogido por la Constitución, que el Tribunal Supremo además blindó ese derecho de poder protegerse y de poder tener armas, lo cual también es complicado, me imagino, que ahora Biden pueda de alguna forma retroceder en ese derecho. Pero recuerda que Estados Unidos está prácticamente en campaña todo el tiempo, porque si bien acaban de pasar las elecciones de medio término, también es cierto que ya apenas, puede parecer muy lejos, pero ya en apenas dos años habrá nuevamente elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y eso siempre va a ser la galleta que el candidato sea quien sea quien termine siendo, porque todavía no sabemos si será Biden nuevamente. El partido demócrata le va a dar al electorado del partido demócrata el tema de la erradicación de las armas. Sobre todo en unos Estados Unidos que parecen muy proclive a suicidarse, en un Estados Unidos donde esto que llaman la ideología woke avanza a pasos agigantados y donde hay amplias porciones del electorado que creen estar luchando una batalla entre el bien y el mal y se creen imbuidos de un conocimiento superior por pretender eliminar este tipo de derechos. Como dice un destacado diputado del Congreso de los Diputados aquí en España, peleense ustedes con las matemáticas, la realidad es que Estados Unidos, pese a los incrementos de criminalidad en ciudades como Chicago, como California, reitero, gobernadas por el Partido Demócrata, los números siguen diciendo que la tenencia de armas por parte de ciudadanos comunes no incide directamente en elevados índices de mortalidad por causa de armas de fuego. Hay eventos, sin duda, muy lamentables, muy dolorosos, que son utilizados como altoparlante, como bandera de propaganda, para que el señor Biden, cuando llega el discurso del Estado de la Unión, utilice esos eventos como... ¿Pero eso le da votos? Pues sí, le da votos en un segmento dentro del propio Partido Demócrata, donde las cosas ocurren de una manera muy extraña. Recordemos que esta llave de presidente y vicepresidente de los Estados Unidos es un matrimonio contra natura, es una cosa sumamente extraña, porque Biden y la señora Kamala Harris estuvieron en la primaria demócrata, en esa primaria Kamala Harris acusaba a Joe Biden de ser acosador y abusador sexual, y luego, sospechosamente, de la noche a la mañana, Biden se dispara en la intención de voto del Partido Demócrata y termina escogiendo como llave, como fórmula, la vicepresidencia a la señora Kamala Harris. ¿Qué va a generar esto? Un rechazo, sí, muy importante. O sea, avanzar en esto, lo que va a generar es que eso que llaman los swing states, que sabes que en Estados Unidos está muy bien definido cuáles son demócratas, cuáles son republicanos, incluso el votante se inscribe como demócrato republicano, pero esos votos swing, si no están muy imbuidos del tema woke, van a solidificarse en torno a la propuesta republicana de permitir que la tenencia de armas siga siendo un derecho. Hay un acercamiento que también te va a llamar la atención de Biden con Meloni. Pero enseguida vamos a hablar de ese acercamiento, pero antes quiero hablar con Hugo Antonio Hacha, que es investigador y conferencista de contraterrorismo y crimen organizado. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, un placer. Estábamos hablando, Hugo, del eterno debate que hay en Estados Unidos acerca del permiso de poder o la prohibición de la compraventa de armas de asalto. Otra vez vuelve a estar en la mesa después de que en el debate del Estado de la Unión John Biden dijera que hay que acabar con la lacra de las matanzas, de los tiroteos y que lo que hay que hacer es eliminar de una vez por todas la compraventa de armas. Armas de asalto estamos hablando. ¿Esto va a ser posible? Porque es verdad que hay una sociedad muy dividida en Estados Unidos, ¿no? Bueno, más allá de que exista una división en la opinión pública, hay varios problemas en la aproximación que ha desarrollado el presidente. La primera es un empleo erróneo del término arma de asalto. El arma de asalto, por antonomasia, es un arma de calibre militar capaz de fuego automático. En este momento, salvo contadísimas excepciones, equipo de esa naturaleza no está disponible para su adquisición por el público en general. Ese es un primer problema. Porque si vamos a usar esto de manera abierta, habría que primero preguntarse a qué se refiere el presidente cuando habla de un arma de asalto. El segundo aspecto es que este es un debate a donde la polarización ha impedido el acceso a consensos mínimamente lógicos. Por un lado, usted tiene un partido demócrata que se rehúsa a que sea obligatoria la identificación y portación de documentos de identidad por considerarlo violatorio a las libertades civiles. ¿Cómo se puede hacer un registro centralizado, coherente y útil con respecto a la tenencia de armas si usted se niega a la identificación del individuo? Y en el otro lado, hay una interpretación demasiado fundamentalista de la segunda enmienda cuando estamos hablando de que una persona tiene un derecho ilimitado con respecto a la cantidad y tipo de armas que pueda tener. Ambos extremos creo que no acompañan a la lógica o a un debate sano y se pierden en lo que, como parece suceder con el discurso del presidente, son meras medidas de apelo a la opinión pública para fines políticos. Pero aquí la pregunta es, porque ya en el 94 sí que sale esa ley de prohibición de armas, de asalto, lo que pasa es que luego expiraban 10 años, que no se renovó, luego por eso estaban permitidas, pero claro, entonces la comparación es muy fácil. ¿Cuándo se prohibieron las armas de asalto en el 94 se redujeron los delitos? ¿Se redujeron esa cantidad de tiroteos y de matanzas o no? Primero, la respuesta conforme lo ha demostrado el documento emitido por el Procurador General de Justicia del Estado de Texas, la respuesta es no. No, el delito, el delincuente, las organizaciones criminales no se interesan en si hay una ley que ponga determinados parámetros o restricciones para la sociedad civil. Solo como ejemplo, los dos países probablemente con legislaciones y normas más estrictas con respecto a la tenencia de armas por la población civil en este hemisferio son México y Brasil. Sí, justamente los dos países con la mayor cantidad de violencia que envuelven el empleo de verdaderas armas de asalto en operaciones de grupos delictivos, bandas criminales, organizaciones del crimen transnacional organizado, carteles, etcétera. Por lo tanto, la ley no es suficiente y como demostró la estadística, tampoco hay un impacto efectivo con respecto a los hechos que se pretenden limitar por el hecho de legislar más pesadamente una situación de esta naturaleza. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de Biden? Porque claro, el argumento más fácil sería decir, es que antes funcionó, cuando se prohíben las armas sí que funciona y se reduce el número de muertes por este tipo de actos, pero si no es así, en un derecho que está recogido en la Constitución, ¿qué argumentos le queda a los demócratas para poder prohibir las armas? Me imagino, y esto es una cuestión de basarse en el momento electoral que se está viviendo, usted debe saber que empieza a calentarse este ambiente, hay ya claras muestras de dónde va a ir, por ejemplo, la primaria del Partido Republicano, la ex embajadora Haley ha lanzado su candidatura, se espera que el gobernador del estado de la Florida, el señor De Sánchez, lo haga en cualquier momento, el expresidente Trump se ha expresado más o menos abiertamente, si no ya cuasi oficialmente con respecto a ello, y del lado demócrata está claro de que el presidente Biden va a intentar ser reelecto. Necesita una plataforma, y en esa plataforma existen construcciones discursivas que están conformando un eje. Con respecto al tema de la cuestión de la seguridad, está claro de que su nave insignia va a ser la promoción de una ley de control de armas de asalto, vuelvo a referir esto desde el punto de vista de un expertise técnico, no sé realmente cuál es el parámetro o el criterio que usa el presidente para utilizar esta expresión, porque hoy, quiero ser muy claro en esto, no están disponibles para el público en general la adquisición de armamento de asalto en el sentido estricto de su acepción técnica, no hay armas de calibre militar capaces de fuego automático que puedan ser vendidas al público. ¿Qué serían? ¿Armas largas y automáticas o semiautomáticas? ¿El concepto de arma de asalto? Un arma de asalto es, por definición, un arma de calibre militar capaz de efectuar fuego en automático. Eso es desde el punto de vista estricto. Si usted va a referirse como arma de asalto y la va a ampliar, por ejemplo, a una pistola, existen hoy mecanismos que, por ejemplo, para citar solamente un ejemplo puntual, un arma de tipo Glock, fabricada por la casa austriaca, con determinadas modificaciones que se pueden adquirir o hoy día fabricar de manera casera, ¿puede convertirse en un arma capaz de fuego automático? Sí. Esto está dentro de algo que está disponible en comercios que puedan hacerlo legalmente. No, va a afectar este tipo de adquisición, que puedan hacer elementos delictivos o gente que quiera llevar a cabo una masacre. No veo, vuelvo a reiterar, por los ejemplos anteriormente manifestados, cómo una ley pueda ser realmente una forma de disuasión, persuasión o contención para este tipo de situaciones. Hugo, Antonio Hacha, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos un poco cómo están las cosas. Es verdad que nos queda esa duda un poco de a qué se refieren con arma de asalto. Nos cuentas la definición, pero claro, Biden a qué se refiere cuando dice vamos a prohibir este tipo de armas, porque no lo llega a especificar del todo y nos quedamos con ese dato de que los delitos, digamos, o las muertes no se redujeron cuando en su momento, hace ya años, estuvo prohibida. Muchísimas gracias, Hugo. A ustedes. Hasta luego, un saludo.